Hola currantes, hoy vamos a hacer huevos para guardar. Mira, los huevos ya los herví. Están hervidos y fríos. Yo hago los botes pequeños, pues así, abro y uso y ya está. Si queréis hacer con más cantidad, pues se puede hacer con más cantidad. ¿Ya veis? Ya tengo los botes hervidos y esterilizados. Si los hiervo, si los esterilizo. Mira, está un poco roto. Yo soy muy desastre para pelar los huevos. Siempre se me rompen. Pero no pasa nada. Nada de nada. A ver, ahora le vamos a poner un clavo de olor. Pasa. Dos bolitas de pimienta. Dos bolitas de pimienta. Ahora le pondremos agua. Mira, hoy le vamos a poner una pizquita, pero muy poquita cosa, eh, de sal. Muy poquita cosa. El huevo, la yema del huevo ya tiene sal. Y ahora le vamos a poner una cucharada sopera de vinagre. Esto es lo que lo conserva. Y ya está. Ahora lo tapamos y lo vamos a hervir al baño María. Media hora. Media hora al baño María. Y después ya, como tiene el vinagre, que es lo que lo conserva, puedes poner en la... Cuando haces lentejas, garbanzos... Ya están cocidos. Conserva, al tener el vinagre y estar al baño María, infinidad de tiempo. Ahora voy a hervirlos. Mirad, currantes. Ya tenemos los huevos en escabeche. Mira, estos. No sé si se ve bien. Estos tienen un año. Los hice el año pasado y es lo que me estoy comiendo ahora. Estos son los que hice ayer. Ahora voy porque, claro, se tenían que enfríar. Se deja enfriar y ya se sacará. Qué tiempo hay. Mirad, ¿veis? Estos dos. Yo cuando tengo huevos de ahí de las gallinas que me sobran, los hago así. Y estos tienen un año. El vinagre yo lo pongo blanco. O de vino o de manzana. Yo uso de manzana, pongo de manzana. ¿Qué? Coge colorcitas. Sí. Por el... Por la pimienta y el clavo. Aquí no me acordé. Eso que tenía no me acordé de ponerle laurel. Pero no pasa nada. Las especies que queráis, siempre secas, se las ponéis. Y esto os dura. Ya os digo, esto tiene un año. Y esto tiene un día. Ahora me estoy comiendo estos que tienen un año. Y dos y tres. El vinagre yo puse solo dos cucharadas porque no me gusta el vinagre. Pero hay que hacer mitad de agua, mitad de vinagre. Eso ya. Después cuando comáis se notará más el vinagre o menos. Ya lo sabéis. ¿Queréis guardar huevos? ¿Y tenéis huevos de sobras? O no tenéis y queréis guardar. Primero se hierven. Se le quita la cáscara y cuando están fríos, embote. La mitad de agua, mitad de vinagre. Y la especia que queráis. Yo aquí le puse un clavo. Que mira, ¿ves? Lo dejo oscurito. Esto es el del clavo porque se quedó ahí arriba. Va a ir bien, se pone bajo. Como aquí. ¿Veis que está abajo? Esto es lo... Aquí no le puse clavo. Ah, sí. Sí, sí que está. Yo creía que no había. Probarlo y vais a ver que crece más buena. La otra currante es...